¡Viva! 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 ¡Viva ¡Vamos! 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 ¿Cómo estás mi Omar? ¿A quién estás escoteando? No, no. ¿A qué vienes a ver? A las fronteras. ¿Las fronteras? ¿Qué más? ¿Te la vas a pegar acá? Sí, la pego. A ver, pégala para allá. A ver, pégala para allá. ¡Ya, pégala! ¡Pégala, pégala para allá! ¡Bбыlas, pégala para allá! ¡Bes! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias! 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 ¿Es especial? Alta, al mío. No, en el despeje no. Se entró feo. El córner. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos! 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 ¡Castigo! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Mando, mando, mando! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!